Así que continuamos con un nuevo capítulo ya sabes de Outriders, así que vamos a ver hasta donde llegamos, hasta donde le damos, pero primeramente quiero agarrarle más a las habilidades. El juego trata más que nada de ser un asesino que va visitando diferentes caminos y va abriendo ese territorio wey. Pero igual hay este, cuatro tipos de héroes. Son degolladores. Jacob, veo mucha gente muerta, parece como si hubieran sido cocinados. Mierda, ten cuidado. ¿Ya estás jugando en consola o qué? Llegué a la torre solar, voy a entrar. ¿Qué ves ahí adentro? Unas chispas de electricidad extrañas por todas partes. ¿Quiere decir que estás cerca? Este anormal, ¿no lo mencioné? No, doce horas, no, nomás siete, cinco, dos. ¿Quieres decir que enciende bombillas? Que estuve pegando mi salud física, bro. Ya me estaba dando mucho en la torre, loco. Mira, sé que siempre pudiste hacer todo por tu cuenta, pero este hijo de perra está en otro nivel. Desde hace poco, yo también. Sí, San Andrés sí. Está muy viciado ahí con San Andrés. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una trampa, loco. Es una trampa. La madre. Otra vida, otra vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está dificilón, eh. Sí, güey, la neta sí necesito ayuda, güey. Para que uno se cubra y el otro dispare y el otro se mueva y así. Si no tienes internet no puedes jugar en local. Vamos a intentarlo otra vez. No hay problema. Deja todos los que entraron o no los pueden compartir. Bienvenido. ¡No, no, no, no! No, 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 no. A la verga sí, güey. ¿Qué pedo? Hijo de... El multijugador sí, a fuerza es un multijugador, Elias. Pues no se puede en local, güey. Con fuerza... Es en live, güey. No tiene internet para poderlo jugar, güey. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Para qué? ¿Tame más? ¿Nada de esto importa? ¿Acabaré? ¡Salta, compa! ¡Salta, compa! Ya estamos casi a la mitad de vida de ese wey Pega durisimo wey, pega durisimo wey A madre se parece pinche al krill de Gears of War esa madre Con Voltock le puedo hacer un poquito mas de daño Familia no olviden compartir el directo por favor ayuden a compartir Que nos vamos a la torre aqui con el abuelito Metenme, metenme, metenme Metenme, 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 metenme Metenme, metenme, metenme Debi haberme lo imaginado Ya iba a caer wey Metenme 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 ¡Morris mío! Sonido ¡Morris mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Aguanta el chingo el vato, güey! ¡Está bien pinche cheto, güey! ¡A la madre, a la madre, a la madre! ¡Ya va a caer el perro! ¡No mames! ¡Es para que yo hubiera caído, güey! ¡Está, está, está, güey, güey! ¡Echidme, güey! ¡Ah, pegamos en la torre solar! ¡No, güey! No sé qué pasó ahí con el sonido, pero... ¡Bajó! ¡Oh, güey! ¡No, güey! ¡Habá es malo! ¡Está bien! ¡En qué solo... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Aguanta el mar! ¡Nos vemos! ¡Señor! ¡Habá! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven a verme en mi búnker! Aumenta el daño de arma La salud Siempre voy a elegir un poco más de salud Porque así no podemos avanzar Voy a desbloquear Desbloqueo modo de árbol de la clase Muy bien Sigue tu camino Mostramos las recompensas Sigue tu camino Paso Regullador Tirador Personajes Civiles Civiles Berker Notas Desahogación muy bien Minoche ¡Vamos! Vamos a inventar y ya tenemos a snipe Unos 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 Por Ahí está. Snipe. Lo siento, no me acuerdo. Venga, amigo, sígueme. ¿Qué tal está apareciendo el juego? ¿Qué tal está apareciendo el juego? Se aprovecha de los inocentes. Sus hombres son leales porque le tienen miedo. ¿Y dejas que este tipo pere dentro del pueblo? Está demasiado fortificado en el fondo de la fisura. Ya estoy peleando una maldita... Se cargó la tablet y se apagó, ¿tú crees? ¿Cuándo eres, Vox? ¿Cuándo eres, Vox? ¿Qué tal está apareciendo el juego? ¿Cuándo eres, Vox? ¿Cuándo eres, Vox? ¿Cuándo eres, Vox? ¡Suscríbete! 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 No way, dije que quiero hacer un popshot ¿Es un sniper? ¡Ah! Parece que el canalla que mató a Chang no mentía acerca de los abuesos. Pero no entiendo, pero si eres leyenda y feria, debería de contarte tu nivel de fuerza, ¿no? O es, 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 dices que es igual, ¿no? Esto es territorio con los abuesos. Ajá. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¡Oh, vaya! Bienvenidos, compañeros. No olviden seguir la página, por favor. Compartir. Bienvenidos. ¡Pero, vaya! ¡Ah! ¡Séguen! ¡Eso es territorio, menos abuesos! ¡Señor! ¡Alguien! ¡Gracias! 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 ¡¿Qué mierda te pasa?! ¡No puedes llevártela! No te va a abrir uno de ellos en la página No es un rescate, ¿eres Barker? Te conozco El señor Chang te envía saludos ¡Ah, vamos! No había terminado la frase ¡Tardaste demasiado! Pues sí, está bueno, güey Digo, no está tan mal, ahora sí Repito, en realidad no viene con ti Para jugarlo por ratos libres Porque luego se te puede ser muy monótono ¡Malditos! Como si fuera poco que los insurgentes Quieran arrastrarnos al infierno También tenemos a estos malvivientes en nuestras calles Destruyéndonos desde adentro Realmente no cambió demasiado Oye Hiciste algo bueno Eliminaste a uno de los malos Y me voy a casa sin heridas Soy Eva, por cierto Tengo un puesto cerca del de Chang Deberías venir a verme algún día ¿Tú eres Usani de Sbox, Ana? Este Barker era muy desagradable Dudo que los abuesos lo extrañen Así es No, no, no. ¿Cómo pretende la ACT que vivamos sin subsidios del gobierno? No, creo que este señor nunca quiere comprarnos nada. No, 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 no. Vaya, vaya. Esperaba volver a verte por este lugar. Increíble. Mejoraste un mal día en un 2,5%. Además, ahora que el señor Chang no está, necesito un comerciante. Bueno, si hay algo que te interese, estoy dispuesta a darte un buen descuento. Miren. 82. Ametralladora estándar. Ametralleta. Pusil. Pusil. Creo que agarramos este es como un tipo de acá. O si no, esta no. Acá no es así. Ay, vende, cositas más poderosas. Ay, vende, cositas más poderosas. Ay, vende, cositas más poderosas. Gracias por ocuparte del tipo de acá, señor Chang. Hay una pistola y un sniper. Vamos para ordenador. Vamos para ordenador. Gracias por ocuparte del tipo que mató al pobre señor Ya vengo amigos, espérame Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ocuparte del tipo que mató al pobre señor Chuck Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video